Los contagios por coronavirus en India aumentan a un ritmo vertiginoso y el segundo país más poblado del mundo superó los 5 millones de casos en un momento en que la Organización Mundial de la Salud traza un panorama poco optimista sobre la evolución de la pandemia y la alerta de la difícil situación en Europa. En India, solo en 11 días se registró un millón de contagiados, aunque las cifras reales podrían ser muy superiores. El país con una población de 1.300 millones de personas es ya el segundo en el mundo con mayor número de casos por detrás de Estados Unidos que registra más de 6.5 millones de contagios. El número total de decesos por coronavirus en el país asiático superó los 82.000, menos de la mitad de los 195.000 muertos registrados en Estados Unidos, pero hay fallecidos por COVID-19 que jamás formarán parte de las estadísticas.